Con tu pago de predial se realizan servicios básicos, seguridad, bacheo y alumbrado público. Paga tu predial 2019 y ahorra de pasadita. 10% de descuento en enero y 8% en febrero. Paga en estaciones de transferencia, plazos de la ciudadanía, centros comerciales, oficinas recaudadoras y cajas municipales. www.leon.gov.mx León, Gobierno Municipal.